Luz de plata, noche fresca, rojos, labios y una flor Y un poema que no muere, ni una voz pidiendo amor Luz de plata, noche fresca, rojos, labios y una flor Y un poema que no muere, ni una voz pidiendo amor En tus noches, luz de plata, hay luceros que iluminan todo el alma Que motivan suspiros de amor, y un cantar brota del corazón Ah, 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 ah En tus noches, luz de plata, hay luceros que iluminan todo el alma Que motivan suspiros de amor, y un cantar brota del corazón Ah, 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 ah No hay mal que por bien no venga con tal que aprendas tu la lección La vida es una comedia, mil veces sube y baja el telón Entre mis brazos llora, tienes a quien querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Mi vida te he dado tiempo, tiempo para pensar Te juro, no me acaneo, y aquí estoy para durar Te juro, no me acaneo, y aquí estoy para durar No hay mal que por bien no venga, si él se ha ido, que se perdió Tu bebida no la pierdas, tan solo olvida lo que pasó No hay mal que por bien no venga con tal que aprendas tu la lección La vida es una comedia, mil veces sube y baja el telón Entre mis brazos llora, tienes a quien querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Mi vida te queda poco, tiempo para perder No puedo verte tan sola, y aquí estoy para querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Un clavo saca otro clavo, y aquí estoy para querer Un clavo saca otro cabo y aquí estoy para querer Un clavo saca otro cabo y aquí estoy para querer Mucho tiempo después de buscar, pude hallar una chica formada Cuando me mira parezco viajar a otro mundo lleno de amor Yo quiero hallar otro mundo lleno de amor No quiero enamorarme de ti No quiero enamorarme de ti De ti De ti De ti No quiero hallar otro mundo de amor Quiero encontrar una chica formada pero que no seas tú Quiero encontrar una chica formada pero que no seas tú No quiero enamorarme de ti No quiero enamorarme de ti De ti De ti De ti De ti Quiero hallar otro mundo de amor Yo quiero enamorarme de ti Yo quiero hallar otro mundo de amor No quiero enamorarme de ti No quiero enamorarme de ti De ti De ti De ti De ti No 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 pienses que haces daño No No pienses que haces mal Ven 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 Entrégame tus manos Ven Ven Aleja mi pesar No No quiero que me escuches Si platico mi dolor Cierra mi voz Cierra mi voz Con tus labios Ven Ven Entrégame tu amor Y si al llegar a mí Encuentras que llore Abrázame muy fuerte No pienses que haces mal Y bésame Arrúllame Arrúllame Entrégame ese todo Que he presentido en ti No pienses que haces mal Arrúllame Arrúllame Entrégame ese todo Que he presentido en ti No No pienses que haces daño No No pienses que haces mal Cierra mi voz Con tus labios No No pienses que haces mal No pienses que haces mal No pienses que haces mal Piensa que no volverás Piensa que no volverás Piensa que no volverás Piensa que no volverás Mira a través del cristal en tus ojos verás volar A una paloma A una paloma perdida A una paloma perdida Que vuelve a su paloma Mira a través del cristal en tus ojos verás Mira a través del cristal en tus ojos verás Niña, ni me volverás Piensa que no volverás Niña, ni me volverás Piensa que no volverás Mira a través del cristal De tus ojos verás volar A la paloma perdida Que vuelve a su paloma Ya no podré olvidar Tus cariñas y tu y tu sonrisa Tan clara y tus ojos serían Niña, ni me volverás Piensa que no volverás 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 Noche muerta Veo la puerta Ya cerrada La madrugada caminar Por la calle Donde la luna olvidó Demostrar quién soy yo Está oscuro Está oscuro Yo me busco En un futuro Donde la suerte o la muerte Pueden dejar caer Una bomba fatal Sin darme a esa mujer Sin darme a esa mujer Más Hay un para aquí Y otro para allí Cansado de pisar el suelo Voy sonriendo Mintiendo un gesto Es el manifiesto De quien no ve más Porque un día Llamo de más, de más, de más Yo tomo un trago aquí Y otro trago aquí Yo tomo un trago Estrago todo Y sigo solo La madrugada va La enamorada fue bien antes Tan amada y deseada Está oscuro Yo me busco En un futuro Donde la suerte o la muerte Pueden dejar caer Una bomba fatal Sin darme a esa mujer Más Hay un para aquí Y otro para allí Cansado de pisar el suelo Voy sonriendo Mintiendo un gesto Es el manifiesto De quien no ve más Porque un día Llamo de más, de más, de más Yo tomo un trago aquí Y otro trago aquí Yo tomo un trago Estrago todo Y sigo solo La madrugada va La enamorada fue bien antes Tan amada y deseada Más Hay un para aquí Y otro para allí La carreta cruje Camino del valle Y por la cañada Una liebre va El pastor Dormita El rebaño Pasta Y el viejo Molino Solitario Está Me gusta vagar Al tiempo de la vida Me gusta beber Me gusta beber De un fresco manantial Me gusta probar La fruta más madura Luego dormir Bajo la sombra De un hogar Dos juncos Dos juncos se mecen A orilla del río Calentando el nido La perdiz está Un jilguero Un jilguero trina Allá en la alameda Y en la lejanía Se oye el tren silbar Me gusta ver Me gusta ver El sol cuando amanece Me gusta ver La tarde al declinar Me gusta fumar Sobre la hierba verde Y una mujer Que vuela a tierra Y sepa el sal Y una mujer Que vuela a tierra Y sepa el sal Y una mujer Que vuela a tierra Y sepa el sal No se puede vivir Sin un cariño Sin llevar en el alma Una ilusión El amor El amor Es la esencia De la vida Y la única alegría Del corazón No se puede vivir Sin un cariño Sin llevar en el alma Una ilusión El amor Es la esencia De la vida Y la única alegría Y la única alegría Del corazón Tener a quien decirle Yo te quiero Y sentirlo en verdad Eso es vivir Escuchar de otros labios Yo te adoro Es la sola razón De ser feliz Tener a quien decirle Tener a quien decirle Yo te quiero Tener a quien decirle Y sentirlo en verdad Y sentirlo en verdad Eso es vivir Escuchar de otros labios Yo te adoro Es la sola razón De ser feliz No se puede vivir sin un amor No se puede vivir sin un amor Porque entonces Porque entonces Sería solo existir Bajo una inmensa Soledad En el alma De eterna angustia Sin poder Vivir Tener a quien decirle Yo te quiero Y sentirlo en verdad Eso es vivir Escuchar de otros labios Yo te adoro Es la sola razón De ser feliz No se puede vivir sin un amor De ser feliz No se puede vivir sin un amor Gracias.